hola familia regresamos con un vídeo que creo que tuve que haber hecho la semana pasada mil disculpas se me olvidó pero más vale tarde que nunca este vídeo más que nada es para los nuevos jugadores nivel visitante nivel uplander y para los jugadores que están acostumbrados a comprarle a los agentes fsa la semana pasada nos anunciaron sobre las nuevas reglas para las propiedades fs a sacaron nuevos nuevas reglas los de aplan así es que en este vídeo vamos a platicar de eso familia por cierto voy a subir una vez más este documento en la sala de eventos de aplan en el barrio pero antes de empezar quiero agradecerle a los miembros del canal que han le han hecho staking al edificio este por si no saben en el último vídeo hable de una causa que queremos hacer dentro del metaverso regalar esta propiedad con una construcción a un jugador que se dedica a ayudar a las personas indigentes en la ciudad de kansas city en la vida real el día de hoy muchos jugadores han aportado sus sparks quiero agradecerles muchísimo gracias por prestar sus sparks aunque sea una hora dos horas créanme créanme que esto ayudará muchísimo para que terminemos esta construcción en menos de 30 días dice que lo vamos a lograr si no han visto el vídeo se lo recomiendo si pueden claro prestar un poquito de sparks aunque sea por una hora se les agradecerá muchísimo familia pero en fin vamos al vídeo al documento para que hablemos ya sobre de eso familia una vez más aquí les dejo el documento en la sala de eventos de aplan en el barrio en la descripción del vídeo ahí tengo todos los links y el link para el discord del barrio pero no quiero leer todo el documento aquí pónganle pausa el vídeo para que puedan leer con calma porque realmente lo que quiero explicar con las nuevas reglas que nos dieron los aquí en esta la segunda página habla sobre la apertura del nuevo barrio que muchos de nosotros no pudimos participar porque ya no podemos comprar propiedades fsa pero más que nada lo que me dio curiosidad es que cada propiedad tendría un precio mínimo de mil upex lo que consacaron río había propiedades de menos de mil upex las más pequeñitas pero las más baratas fueron de mil upex pero esto es lo que quiero hablar aquí donde dice prueba de las nuevas reglas fsa las propiedades fsa han sido un tema candente de discusión últimamente existe la preocupación que estas propiedades iniciales estén siendo compradas y cambiadas por jugadores más más experimentados para los que ya saben de propiedades fsa solamente pueden comprarlos los jugadores que son de nivel visitante o a planter que tienen un network un valor neto de menos de 100 mil upex ellos son los únicos que pueden comprar estas propiedades más que nada lo que hacen muchos jugadores ya con experiencia se consiguen jugadores le llamamos agentes fsa hice un vídeo hace como un par de meses está explicando cómo es eso y uno les compra esas propiedades a lo doble por un markup de no sé del 30 por ciento dependiendo qué tanta demanda tengamos en el mercado en el momento entonces a esto se refieren que hay jugadores con más experiencia que se dedican a comprarle a los jugadores nuevos muchos jugadores piensan que eso no es justo esto evita que los nuevos jugadores accedan a propiedades económicas y deja la puerta abierta a conductas desaconsejadas y prohibidas como las multicuentas por ejemplo si yo hago unas cinco o seis cuentas que no está permitido porque me puede meter a la cárcel de aplan en el metaverso me congelan la cuenta si creo esas cinco cuentas puedo comprar muchas propiedades fsa después vendérsela a mis otras cuentas ya más experimentadas ya con más tiempo por un precio muy barato con un marca muy bajo y esos jugadores o mis otras cuentas las puede vender por un precio más alto a esto se refieren los jugadores han hablado y nosotros hemos escuchado las pruebas para las nuevas reglas fsa comienzan el viernes 5 de agosto cuando se abrió ese nuevo barrio en brasil en río estas nuevas reglas afectan a todos los jugadores está plan están diseñadas para que las adquisiciones de propiedades sean justas para todos que es exactamente lo que se trata la fsa que sean son propiedades justas para nuevos jugadores se podrán en vigor los normas aquí vienen ya los cambios los jugadores podrán acuñar un total de 30 propiedades de la fsa durante la vigencia de su cuenta esto es un gran cambio familia porque antes no se tiene no había límite de cuántas propiedades fsa un jugador podía comprar siempre cuando no se pasara de los 100 mil upex de valor neto uno podría comprar no sé docenas de propiedades fsa este es el primer cambio los jugadores pueden acuñar un máximo de tres propiedades fsa por día ese es otro cambio muy drástico quiere decir que por 10 días consecutivos si compro tres propiedades fsa ya no poder comprar más aunque mi valor neto sea menos de 100 mil ya no me van a dejar comprar propiedades fsa este es un gran cambio este me gusta más que el otro este me gusta porque hace que esas multicuentas que le meten no sé 50 dólares al juego 25 no se aprovechen y compren unas 20 30 propiedades en un día que son fsa para después venderlas a sus otras cuentas principales pues ahí en estas está este nuevo cambio si me gustó a mí en lo personal estas reglas brindan garantías adicionales para los nuevos jugadores y se combinarán con la regla existente de que las propiedades del de la fsa sólo pueden ser acuñadas por jugadores con un patrimonio neto un valor neto inferior a los 100 mil upex las dos nuevas reglas de la fsa no se aplican de forma retroactiva y por lo tanto las acuñaciones anteriores de las fsa no cuentan para el límite de por vida por lo que entiendo si ya tengo un mes en el juego aún soy de nivel visitante a vender no he pasado mi valor neto de 100 mil upex lo que entiendo a mí si me van a no me van a contar las fsa que ya compré es lo que entiendo desde el día 5 de agosto entonces cuando solamente obtendré un de 30 propiedades fsa más de por vida para acuñar a los para ayudar a los jugadores a realizar un seguimiento de estas nuevas reglas su estado actual se mostrará a través de la ventana emergente de confirmación que aparece cuando los jugadores intentan acuñar una propiedad fsa cuando uno quiere comprar una propiedad familia lo que pasa es que nos sale un mensaje diciendo seguro que quieres comprar la propiedad y creo que ahí es cuando sale el mensaje diciendo a te quedan 20 propiedades más fsa que puedas comprar la verdad no lo he visto cómo es el mensaje si alguien sabe si alguien la salido son una captura en el barrio para que podamos ver cómo es eso tengan en cuenta que estos límites de fsa no son definitivos mediremos los resultados y los ajustaremos según sea necesario para garantizar un equilibrio entre oportunidad y equidad creemos que estas nuevas medidas harán que las propiedades fsa sean más honestas lo que a su vez hace que toda la economía sea más acogedora y si hay muchas veces que los jugadores nuevos no saben muy bien el valor de su propiedad fsa desafortunadamente muchas veces algunos jugadores nada más les pagan poco especialmente si son propiedades de colección y son de colección azul violeta anaranjada deberían de venderlas por no sé tres cuatro veces más el precio de que la compraron pero a veces hay jugadores que se aprovechan de los nuevos jugadores pero una vez más este documento se los dejo en el barrio esto afecta a los jugadores nuevos ya los jugadores que están acostumbrados a comprarles los que llamamos agentes fsa y no me sorprendería familia que en un futuro también pongan un límite de cuántas propiedades yo pueda comprarle a agentes fsa tal vez 15 al mes no me sorprendería si pasa eso en unos 34 meses más que nada por lo de las multicuentas pero bueno familia espero que este vídeo les haya ayudado un poquito una vez más muchísimas gracias a los miembros que han puesto sus sparks en esa construcción no importa que lo dejen ahí por un par de horas un día dos días el tiempo que lo puedan dejar se les agradece muchísimo para que en 30 días regalemos esa propiedad a nombre de la comunidad para una buena causa ahora sí familia que tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso